bueno señores los encontramos entrando lo que es a este hermoso pueblo llamado moncagua con un vídeo más para ustedes para que siga disfrutando de este hermoso el pueblo de salvador saludos muchísimas bendiciones a todos esto es moncagua para todos ustedes un poco más se escucha perfecto y y el y y ¡Gracias! 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 Bueno pues ahí como pueden ver veamos quedamos ahí viendo un poco como está Moncagua en estos momentos pues así está espero pues les gusten los videos, espero les guste este video que es para ustedes ya pasamos lo que es el pueblo de Moncagua ahorita pues ya vamos aquí camino hacia el delvillo por si acaso pues tienes tiempo de no ver estos de estos lugares ojalá que pues te sienta el gusto de verlos a través de esta humilde página que siempre te lleva a lo mejor desde Moncagua por el mundo saludos ahí para toda la gente que siempre ve los videos esperando se encuentre muy bien esto es tu Moncagua saludos ahí para toda la gente que siempre ve los videos muchos saludos muchas bendiciones está muy lindo el lugar estamos muy hermoso lugar saludos ahí para todos los que siempre ve los videos saludos ahí para todos los que siempre ve los videos saludos bueno pues los dejo entonces esperando se les haya pasado muy bien será hasta la próxima con un video más para ustedes desde otro lugar así es que saludos saludos mi pueblo salvadoreño donde quiera que se encuentren que haga un salvadoreño muchísimas bendiciones por supuesto para toda mi gente de Centroamérica y el Caribe y el Norte del Mundo saludos a todos y esperando pues que pues estén bien y que disfruten los videos saludos muchas bendiciones un pase será bonito Isabel Gómez Isabel Gómez les saluda con mucho aprecio desde este bonito lugar llamado Moncagua saludos ahí para todos muchas bendiciones y así está el ambiente ahorita mira por acá pueden observar pues están trabajando la calle así que ahí está para ustedes bueno pues los dejo entonces va a ser bonito y hasta la próxima